Convocamos a las organizaciones civiles, llámese jóvenes estudiantes, demás gremios, a esta marcha que se realizará hoy día en horas de la tarde, 6 pm, lugar in situ, Plaza San Martín. Aquí consiste esta marcha exclusivamente de que el gobierno hasta por el momento no ha atendido nuestra demanda. Y es por ello, una vez más, hermanos y hermanas, las nueve organizaciones e incluso la organización regional de Arpi Selva Central se suma a esta gran marcha por historia para que así el gobierno conozca y sepe más de que no somos un pueblo que realmente estamos buscando pleitos, sino que somos gobiernos que queremos articular trabajo en beneficio de nuestros pueblos, aún más en nuestro querido Perú.